Eres treintón, cuarentón, cincuentón, vaya pues ya estás en la edad de los tones. Soy Salvador Núñez y seguramente me recuerdas por el blog. Listo, manos a la obra. ¡Ande! Música La obra del vino es lo que entra por la nariz antes de que entre por la boca. Música 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 Música